¡Hola a todos! El Custom Hood tiene más importancia para el juego que la mismísima configuración. Y es que puede que tú aún no domines el levantamiento de mira, pero si eres muy ágil en el campo de batalla, tienes todas las victorias aseguradas. Y es que en pleno 2023 aún existen personas que necesitan cambiar ese Custom Hood porque juegan con el que viene por defecto o porque nunca se han arriesgado a probar algo nuevo. Cositas así que puedan hacerlo muchísimo más. Insanity, mi loco. Menos mal me tienen a mí que soy su mentor experto en enseñarle cositas nuevas. Y es por eso que hoy les voy a enseñar a cómo crear su propio Custom Hood para que sea el Custom Hood perfecto a dos, tres y hasta cuatro dedos. Quisiera que comentes a cuántos dedos juegas actualmente y si sientes que eres una persona rápida o lenta al moverte. Me da mucha curiosidad saberlo, así que ve y deja tu buen comentario. Recuerda que este video no empieza hasta que tú dejes tu buen me gusta. Así que ahí estamos, te estoy esperando, estoy quietico aquí, yo me quedo quieto, espero. Epa, deja tu me gusta, ya dejaste tu me gusta, listo. Bien, ahora suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos tan chidos. Creo que sin nada más que decir, ¡corre video! Créanme que crear su propio Custom Hood es muchísimo, pero muchísimo más fácil de lo que parece. Ni siquiera tiene tanto complique. Lo primero que debemos hacer es una pequeña pregunta hacia nosotros mismos. Y es, ¿qué estamos buscando con el nuevo Custom Hood que queremos crear? ¿Estamos buscando agilidad? ¿Estamos buscando ser más buenos en clasificatoria que en PVPs? ¿O qué problema tenemos con nuestro actual Custom Hood que queremos solucionarlo? Puede que tú juegues a dos dedos, pero sientas que eres muy lento a la hora de poner paredes glue. Entonces quieras jugar a tres dedos. Y es ahí donde nuestro tercer dedo nos va a ayudar a poner estas paredes para solucionar ese problema. Lo primero empieza haciéndonos un autoexamen al preguntarnos qué queremos conseguir con este nuevo Custom Hood que queremos crear. Lo segundo es algo muy importante también. Y es el saber si queremos un Custom Hood desde cero. O sea, cambiar completamente nuestra modalidad de juego. Que personalmente en 2023 ya no lo recomiendo. Porque estarías haciendo que tu progreso durante todos estos años anteriores se pierda. Lo que yo recomiendo es que mejores tu Custom Hood actual. Haciendo modificaciones que claramente te van a ayudar, pero no moviendo botones al azar y poniéndolos de un lado o ahora pasarlos a otro. O que si miraste que algún influencer youtuber tiene esto por acá, entonces ahora tú también lo vas a mover. Y lo vas a poner por acá y por acá y por acá. Y vas a hacer un enredo total. Pero si quieres hacer eso de copiarle el Custom Hood tal cual como lo tiene tu youtuber streamer favorito. Hazlo de pies a cabeza. O sea, hazlo exactamente como él lo tiene. Porque al observar cómo juega él vas a entender cómo este mismo Hood funciona. Y no se te va a complicar tanto. Pero bien, yo les voy a hacer la demostración desde mi iPad. Pero quiero que tengan en cuenta que todo lo que les muestro también sirve para celular. Porque son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño de pantalla. Nada más. Y es que me he topado con algunas personas que me dicen Juan Pablo y ahora un tutorial para teléfono. Y la única diferencia entre un teléfono y esto es su tamaño. Una vez teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a dar. Si eres una persona que juega a dos dedos, el Custom Hood que yo te recomendaría hacer es prácticamente el que estás viendo en pantalla. Nada más debes modificar las paredes glue y las granadas en esta posición. Para que con tu pulgar puedas presionar el botón de caminar, el botón de correr y de por sí las paredes glue. Ya si te fijas bien, lo demás quedaría prácticamente en el mismo lugar. Ahora, si para ti es más cómodo tener las paredes glue por acá, déjalas ahí. O si es más cómoda tenerlas por acá arriba, ahí está. A donde tu dedo alcance, donde te sientas más cómodo. Porque nuestros hábitos de juego son muy diferentes los unos a los otros. Para dos dedos, en realidad es muy, pero muy fácil crear tu propio Custom Hood. Nada más debes hacer pequeñas modificaciones al original como lo estamos viendo en pantalla. Si por lo menos ves que al momento de tu estar jugando no eres tan rápido, no eres tan ágil a la hora de cambiar de arma, puedes poner las armas en el centro con un tamaño muy, muy, muy aumentado. Las paredes glue y las granadas las dejas donde vienen por defecto y quedaría algo tal que así. Con los pulgares vas a poder manejar el cambio de armas, ya sea con el derecho, el izquierdo, el que tú quieras. O la otra forma es que activemos el botón de cambio rápido de armas al lado contrario de donde van las paredes glue. ¿Me explico? Si tú vas a dejar las paredes glue en esta posición, pon el botón de cambio de armas rápido al otro lado. Eso sí, siempre en el botón de caminar, porque ahí es prácticamente donde va a estar reposando tu dedo pulgar. Entonces te va a quedar muchísimo más fácil presionarlo. Nada más moverás tu dedo medio centímetro y ya lo presionarás, entonces no se te dificultará en lo absoluto. Creo que todo está claro ahí. La clave es preguntarse qué me hace falta, qué debo mejorar. Como lo dije en el primer punto que quise dejar bien en claro. Ahora, si tú juegas a dos dedos pero quieres pasarte a tres dedos, vamos a hacer lo siguiente. Vas a ver que estás fallando. En mi caso, cuando me pasé de dos dedos a tres dedos para crear este Custom Hood, hice lo siguiente. Y es que yo fallaba mucho a la hora de saltar y sentarme, porque sentía que con mi pulgar lo estaba haciendo muy pero muy lento. Entonces aquí es donde se activa nuestro tercer dedo. Ya según eso te preguntarás qué quieres poner en tu tercer dedo como tal. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas mejorar? En mi caso también, como estoy utilizando este iPad, necesitaba disparar porque empecé a utilizar el preciso en mira. Entonces para mi tercer dedo puse estos tres botones. Sentarme, saltar y el de disparo izquierdo. Eso sí, gracias a que la pantalla de este dispositivo es grande, pude hacerlo con el de disparo. Si no, perfectamente lo tenía puesto en donde viene y lo activaba con el pulgar normal. Pero digamos que no, que en realidad a ti no te hacía falta esos botones, porque de por sí a dos dedos ya eras muy pero muy bueno jugando y lo que te afectaba era otra cosa. Entonces puedes tomar la decisión de poner las glúas acá arriba, poner el cambio rápido de armas acá arriba también, y ser aquellos los que los manejes con tu tercer dedo. Y es que son cosas muchísimo más fáciles de los que tú piensas. Prácticamente todo nace de la necesidad y el problema que tú quieras solucionar. Y ahora por lo menos, si yo quiero crearme un custom HUD a cuatro dedos, primero tuve que haber pasado por tres dedos. No te recomiendo tampoco que tú saltes de dos a cuatro dedos porque no estará bien. De poder claramente que se puede, pero te va a costar muchísimo más trabajo acostumbrarte. Y créeme, muchísimo más trabajo. Por lo menos en mi caso, yo ya tengo dominado los tres dedos y lo único que me está fallando y necesito mejorar es el hecho de apuntar. Entonces lo que hago es que voy a poner este botón para que funcione con un cuarto dedo. Al inicio no me voy a saturar poniendo dos botones para que funcionen con el cuarto dedo, no. Voy a poner tan solo uno y cuando ya le tenga cogido la maña a este, ahí sí puedo aumentar otro botón. Y miren, fácilmente acabo de crear un custom HUD para mí con cuatro dedos. Todo esto es más fácil de lo que parece. Recuerda que el mejor custom HUD es aquel que nace de tu necesidad y que sin entrenamiento ningún custom HUD es bueno. Bastante fácil, ¿no crees? La práctica es la que hace al maestro. Recuerda utilizarlo siempre, siempre, siempre. Ese custom HUD no te rindas. Cuando ya crees uno, los nuevos botones que tú utilizas, los que modificaste, ponlos en la transparencia al máximo que tú puedas. Y en entrenamiento procura siempre estarlos presionando hasta que tu cerebro se acostumbre. Así vas a crear una... Inconscientemente te estarán memorizando la posición de estos botones y cuando estés en un combate rápidamente tú los vas a usar. Jugarás como si nada, como todo un dios. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, también en mi TikTok donde subo tutoriales de este tipo pero más cortos. No olviden dejar su buen me gusta a este video, suscribirse y activar la campanita si les gustó. Si crees que me ha faltado algo lo puedes dejar en la caja de comentarios. Y pues nada, mi nombre es Juan Pablo 31 y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. So don't leave me alone Don't leave me alone Don't leave me alone No, 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 no. Gracias por ver el video.